Aguas, aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos entonces a este vlog de ¿Cómo es mi experiencia viajando al extranjero con Viva Aerobus? Antes que nada, pues ya estamos listos para irnos, ya le hablamos al Uber Nada más quiero que vean cómo enfaqué las cosas para hacerles unas recomendaciones Miren, esta es la maleta grande que va a ir documentada Yo voy a llevar una documentada, una pequeña que es esta de acá Y aparte una mochila En la documentada lo que puse es pues toda mi ropa y también cosas Líquidos, por ejemplo, no sé, desodorante, shampoo, gel También, bueno, yo voy a llevar dulces mexicanos Y bueno, esta es una vajilla, este pues es de vidrio También tienen unas botellas de tequila Entonces, este perfume, todo esto debe de ir en la maleta documentada Ya que no te permiten subir más de 100 mililitros de líquido al avión En la maleta pequeña yo lo que subí fueron cosas así súper básicas Digamos unas chamarras y unas gorras y ya En la mochila ahí sí he hecho cosas de valor Esto sí por seguridad mía, pues yo sí he hecho cosas de valor Ahí como computadora, el Nintendo Switch, las cámaras GoPro Entonces eso es como cosas de valor Que sí está permitido llevar arriba Bueno, por seguridad tuya de que sí lleguen con bien Pues mejor llévatelas contigo Si ustedes llevan bebés, si les permiten llevar por ejemplo arriba leche, polvo y eso Va a ser como un poquito nada más Un biberón digamos, uno pequeño Y listo Y otra recomendación que les voy a hacer es que si su maleta es viejita como la mía Ando queriendo comprar otra Pero bueno, mientras, este, cómprele un candado Esto sí es mega, mega necesario Por aquello de los empleados curiosos de la aerolínea que puedan llegar a ver Pues bueno, mejor asegurarla, ¿vale? Ahora sí, vámonos, vámonos al aeropuerto Bien amigos, ya llegamos aquí al aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara A ver a lo que sigue entonces es Para documentar esta maleta tenemos que buscar el stand de... Ahí está precisamente lo verdecito Vamos entonces para allá Amigos, ya lo comentamos y entonces vámonos a las puertas de abordar Este, cabe señalar que Viva Aerobus me cambió nada más una sola vez el vuelo Lo compré con meses de anticipación y me lo cambió una vez Me lo cambió por algunas horas Este, ahorita yo voy para Ciudad de México Va a ser una conexión porque realmente el destino final va a ser Bogotá Entonces yo les platico todo, mi vuelo de conexión va a ser como de 10 horas de espera Allí en Ciudad de México, yo les voy comentando todo, ¿vale? Ahora vámonos a las puertas de abordar Bien amigos, ahora lo que sigue es fijarse a ver en cuál puerta es Yo tengo el de Viva Aerobus El día 69, ahí está, y la puerta es D34, así que vámonos para allá Ahí estamos, ahí estamos ya en la salita de espera Y vean nada más, qué chido se ve el avión Qué chida vista, no manches Se ve espectacular, no es ese mi avión, pero... Pero se ve chido, ¿no? Yo tengo una foto aquí con mi hijo Se ve súper chida Hasta ahorita me ha parecido un buen servicio Viva Aerobus Nada más que sí se tardaron en documentar el equipaje Entonces, rentable, pero... Pero bueno, no importa, también hay que ser empáticos ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Sí! Oigan, aquí adentro hay wifi, pero es únicamente para ver el contenido precargado de la aerolínea Y bueno, ya llegamos después de este viaje Estoy cansadito, pero bueno, finalmente ya estamos aquí en Ciudad de México Y ahora vamos a bajarnos de este avión Ahí está, ya llegamos, ya llegamos a la bandeja número 7 Para recoger nuestro equipaje Creo que ahí viene, ya lo vi Yo no sé cómo le hace la gente para encontrar las bandejas Porque está como muy confuso el laberinto Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Sí, sí es Bueno amigos, bienvenidos al aeropuerto de la Ciudad de México Donde nos vamos a pasar toda una noche esperando mi vuelo de la mañana Y tengo mucha hambre, entonces yo les recomiendo comer ahí Está súper buenísimo Ahí arriba en Wings está súper bueno Nada más que sí está como carito, la verdad Pero sí, está muy bueno Entonces vamos a ir a comer allá Vean nada más lo que me acaban de servir Son unas alitas, también unas mini hamburguesitas Dos mazorcas y papas a la francesa Con una salsa ahí, ranch Ay no, qué rico Y el lugar está como chidito, vean Está chido, ahí hay una barra Está como relax, hay pantallas Entonces vamos a comer Y bueno, ahora para quitarme lo enchilado Una malteada De vainilla Estaba como muy enchiloso el guacamole A mí no me gusta el guacamole, ni el aguacate, ni nada de eso Pero lo soporté Estoy con los ojos llorosos De lo enchilado que estoy Vamos a tomarnos la malteada Bien pues 3 de la mañana Y no puedo con el cansancio Yo tengo mucho sueño Estoy muy cansado Ay no, voy a esperar todavía Otras 3 horas aquí Estamos aquí sentados en el área de comida Bueno, en una de las áreas de comida del aeropuerto Entonces ahorita vamos a documentar Para irnos ya a Bogotá Bueno, ahorita en un rato Ay no, no puedo Son las 4 de la mañana y 25 Y ya salimos de documentar por fin La maleta para irnos a Bogotá Ya me siento más ligero Aún tengo mucho sueño Aún estoy cansado Pero bueno, ya falta poquito Para llegar al avión Hámonos pues a los filtros Para ir a la sala de espera Venga Bueno, ya por fin estábamos a la sala de espera Y después de 20 minutos Dicen que vamos a empezar a abordar Si me cierran los ojos Si me cierran los ojos No puedo con todo este cansancio Pero ya falta muy, muy poco Bueno, siendo las 5 horas con 18 minutos Ya nos vamos Ya nos vamos amigos Ya por fin Ahorita ya nos van a anunciar Para ya irnos a Bogotá Ya me quiero dormir en el labio Ya quiero Oigan, están bien chiditas aquí las tiendas Las tiendas así como de emergencia Para llevar de recuerdos y así Están bien chidas, ¿no? Wow, los llaveritos Llaveritos, camisas Rompope, tequila, etc. Chile también ¡Gracias! Tienes Tienes Paso No Tienes P strips Un 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 Y bien estos son los baños entonces de Viva Aerobus Unos baños pues nada nuevo En todas las aerolíneas es igual Un espacio muy pequeño Pero tiene todo lo indipensable Ahí estoy yo, Aguas Aguas Vamos a hacer pipí en una viola Bueno amigos ahora lo que sigue entonces es pasar por migración Nosotros ya desembarcamos Aguas Vamos a pasar por migración Para responder hay unas preguntitas Que a que vienes Que donde te vas a quedar Hay unos que ni les preguntan nada ya Pero bueno es un requisito que todo extranjero Debe de cumplir y también los locales Cuando llegan de otro país Todos tenemos que hacer ese proceso Ya salimos ya salimos de migración Y ahora nos recibe este bello letrero Miren el logotipo de Bogotá Está super chido ¿no? Y ahí dice Bienvenidos a Bogotá Ya llegamos amigos Vámonos, vámonos Bien amigos pues eso es todo Entonces en el video de hoy Ese fue mi experiencia con Viva Aerobus En términos muy generales Unas por otras En el servicio En la comodidad Todo Lo que no me gustó es los asientos Los asientos no se pueden hacer para atrás Y al ser un vuelo de muchas horas Pues si te cansas muchísimo A menos que compres el ultra VIP El pasaje ultra VIP Para que te toque de los de adelante Y eso si se pueden Este Reclinar Algo bueno que me gustó Fue que la hojita de migración Que nosotros tenemos que llenar Para ingresar a un país Esa te la piden desde el mostrador Cuando vas a documentar La maleta Eso es de agradecerse No como otras aerolíneas Que si Es como más complicado La tienes que llenar en el avión Y a veces ni siquiera Tienes una pluma O algo así Pero bueno Si les gustó este video Denle like Por favor suscríbanse Y ahí comentenme Su opinión Sus dudas y todo Nos vemos en la próxima Sean felices por favor Y a disfrutar de Boca Trana